La FIFA anunció que va a aplicar el máximo castigo de Luis Rubiales, el comité de la FIFA después de, bueno, está estudiando la suspensión, no creo que sea oficial todavía, pero están estudiando una suspensión de 15 años, es la máxima suspensión que puede dar la FIFA. ¿Por un beso? Bueno, tú hiciste la pregunta por un beso y yo les quiero decir, yo creo que hay dos, digamos, dos opiniones, ¿no? Los que piensan que esto es una pendejada y los que están armando el escato. Yo creo que la gente que está del primer equipo tiene que entender que esto no es solo por un beso, Rocha. Esta es la última gota. El beso fue realmente el pico de un escándalo que ya se estaba armando desde años atrás. No podemos olvidar que España dejó jugadoras en España para este Mundial y a pesar de eso ganó. Ellas ganaron el Mundial a pesar de estar básicamente en una guerra civil con el propio técnico. El técnico que, por cierto, al principio aplaudió a Rubiales y después sacó un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con los comportamientos de su jefe. El mismo jefe que le iba a pagar un tremendo contrato después de este torneo. Entonces, lo de Rubiales son manejos sucios que hemos visto, mencionamos ayer lo de Piqué. Y la realidad es que fuera de los besos, lo peor para mí no... Bueno, yo estoy hablando de mis perspectivas limitadas como hombre. Lo peor para mí no fue ni siquiera el beso. Yo creo que Rubiales pecó en algo todavía mejor. Él, cuando ganó la Selección Feminina de España, él se sintió protagonista. Él y Bilda se sintieron los campeones. No las jugadoras, las que han sufrido abusos por esta Federación de España, que se han sentido maltratadas a través de varios años. No, ellos se sintieron como los ganadores del Mundial. Ellos no solo se sintieron como ganadores del Mundial, sino ganadores en contra de las mismas jugadoras. Como diciendo, ustedes ganaron gracias a nosotros. El técnico y yo el presidente de la Federación Española. Para mí, y quizás hay mujeres que están en desacuerdo conmigo y es válido, pero desde mi perspectiva limitada, eso me parece todavía peor. Y no solo por temas de género, pero también en el fútbol como tal, cuando los directivos y los dirigentes se sienten más protagonistas que los mismos atletas, eso es un problema. Y Luis Rubiales se sintió, yo creo, quizás sí, porque es machista y todo lo que envuelve eso, pero también porque él se sintió protagonista siendo el director. Ganamos la guerra. Entonces, si hay algo bueno que puede salir de toda esta situación, si hay una recompensa, porque te puedes imaginar Rocha ser una jugadora de este equipo y llegar al máximo logro quizás de tu carrera profesional y que esta situación opaque, ese logro debe ser algo terrible. Pero si hay una recompensa por este sacrificio que ellas están haciendo, son dos cosas. Primero, creo que Jenny Hermosa se va a volver en algo, ella se va a volver más grande que una jugadora cualquiera, se va a convertir en un símbolo de la lucha de la mujer en el deporte. Creo que lo vimos con la celebración de Lacey Santos, que también ha tenido que, sabemos los problemas que tiene la selección femenina en este país, con su propia federación. Ella se va a volver un símbolo para todas las mujeres que laboran, no solo en el fútbol, pero en todos los deportes. Y también creo que Luis Rubiales y Bilda van a quedar en la historia, en vez de quedar como héroes, como protagonistas de este logro de España, van a quedar como los villanos. Y cuando pensamos en 10 años sobre el Mundial, gracias a Dios no vamos a pensar en Bilda, no vamos a pensar en Rubiales, no vamos a pensar en las jugadoras que ganaron a pesar de todo el ambiente, entorno tóxico que había mucho antes de este beso. Pero ahora con el tema, ¿será que ellas o el fútbol femenino va a ganar en algo? Porque con el tema de Rubiales, es que es contradictorio, porque si no hubiesen tenido el apoyo de la federación, de pronto no hubiesen conseguido lo que ellos consiguieron en la parte de la preparación, en la parte logístico, porque todo se encamina con el tema del beso. Sí, se equivocó el señor, no fueron las maneras, pero era para tanto para sacarlo del puesto, porque algo debe haber detrás de... No solamente, yo me imagino que no solamente debe ser a raíz del beso. No es a raíz del beso, como digo, el beso... Ahora, sí hay algo que creo que deberíamos analizar. Yo creo que hay mucha gente que siente rabia con Rubiales, no por el beso, sino por cómo dejó mal parado al país frente al mutuo. Yo creo que para algunos el tema no es el beso, es eso. Entonces, no hiciste como españoles pasar vergüenza por la manera que te comportaste en el escenario más importante del fútbol femenino. Y uno de los escenarios más importantes del fútbol como tal, punto, masculino o femenino. La final de un mundial es la final de un mundial. No importa la categoría. Entonces, si tú me quieres decir eso, eso está bien. Yo creo que es válido. Si tú me quieres decir que hay gente que está aprovechando esta situación para sacar a Rubiales por otros... Incentivos, otras situaciones, también creo que eso es válido. También creo que eso es válido. Y por eso este tema es tan complicado. Y por eso ha llegado a este punto, pero... Pero es que lo que pasa es que si tú ves las reacciones de la gente, no tanto de la gente, sino de los mismos protagonistas, de la misma gente de la selección, es que renuncian a ser partícipes de próximas selecciones. Después de haber logrado lo máximo. Guti, no sé si estoy equivocado en esto, pero creo que el cuerpo técnico de Bilda renunció. Renunció también, claro. O sea, aunque Bilda haya sacado ese comunicado, sabemos en qué lado está Bilda, porque Bilda no ha renunciado. ¿Y quién va a renunciar? Tengo que buscar los detalles de su contrato, porque sé que es algo para el fútbol femenino bastante... Yo creo que cuando Mateo habla de que por qué Bilda y Rubiales tomaron, como decir, ganábamos porque es que estaban en una guerra. Y a pesar de que estábamos en guerra, con las convocadas ganamos nosotros. Y hubo cosas que... Sí, era el desquite con las que no querían estar. Claro, o sea, como que aquí, a pesar de que ustedes no están, no son necesarias. Ahora, la parte que yo creo que todo el mundo está ignorando de esto, Rocha, porque la gente, por ejemplo, la mamá de Rubiales que se encerró en una iglesia para pasar una huelga de hambre hasta que la campaña en contra de su hijo cae. Bueno, ya hablamos de ese tema y ya no voy a repasar eso. Pero hay algo que la gente está ignorando. Si Rubiales está en esta posición, es por su culpa y no solo por el beso, porque la gente se puede equivocar. La gente se puede equivocar y por la euforia, ok, bien, pero Rubiales hubiese podido sobrevivir a esto fácil si se disculpa. Si dice, yo creo que Rubiales, ya no estaríamos hablando de esta situación el día de hoy. Si Rubiales simplemente se disculpa, me pasé de la euforia, de la emoción, lo que hice fue indebido. Voy a aceptar una sanción de 90 días de la Federación Española y voy a hacer un curso de no sé qué vaina. O sea, con solo eso, porque él está diciendo que me están tratando de destruir la carrera. No, él mismo se autodestruyó la carrera, Rocha, porque él llevó esto a otro nivel. ¿Pero qué nivel? Le quitó protagonismo a los que... Y es tremenda novela. Yo quiero ver la adaptación de esto en una película o el documental de esto en dos años. Antes uno tenía que esperar 15 años para un documental, ahora salen en dos. ¿Cómo se llamaría? Rubiales. El peso prohibido. El peso que sacó Rubiales. Aquí en Pontrías de Rubiales como actor. Estoy tratando de pensar en calvos españoles que podrían... No, no sé. Ni idea. Jorge Cabo. Ah, pero Jorge Cabo es cubano. No sé. Pero en serio. Ah, ya sé quién. El que estuvo en Macarena. Esta que fue la serie española de... Que eran unas mujeres presas vestidas de amarillo. No me acuerdo de la serie. Vis a Vis. Vis a Vis. Vis a Vis. ¿Quién era? Había uno... Quizás tenemos que hablar con Vitorino. Porque Vitorino... Que es chistoso porque como persona no es así para nada. Pero es muy bueno haciendo papel de los villanos. Ah, sí. Tu ex vecino. Bueno, sigue siendo tu vecino. Sí, ya todavía te recuerdo. Lo cierto es que ahora mismo Mateo decía el tema de que le sub-taparon el tema del título de España. Sí. Sí, dañaron esto. Pero hay una recompensa y creo que es esa. Sí. Las jugadoras femeninas no solo en España pero en todo el mundo se van a sentir más empoderadas por el coraje que están mostrando particularmente las compañeras de Jenny Hermoso. Es que también Rocha es un aspecto que tampoco tocamos. Perdón. Que estoy... Este tema me parece triste, lamentable pero también muy interesante por todos los detalles que se han filtrado. Luis Rubiales falsificó el comunicado original de Jenny Hermoso. Eso es lo que está diciendo ella. Entonces el comunicado donde ella dice más o menos no dice nada controversial parece que eso fue algo que sacó que fue inventado por la federación. Estaban poniendo palabras en su boca que ella no quería expresar al público. Y es parte de la razón que ella no quería pronunciarse sobre este tema. pero cuando ya la federación está empezando a falsificar cosas Rocha eso Hacerla quedar mal O sea ellos ellos tomaron una situación que era ya un debacle y lo convirtieron en un escándalo